No sé qué esperabas Si nunca te prometí Bajarte el cielo En otras palabras Todas tus promesas falsas Eran puro cuento A menos que me mintieras Y te vendiste como alguien Que no eras Mintiéndome De una y mil maneras Dime quién eres porque no te conocí No te conocí No, no te justifiques tú no eras así No sé dónde ni cuándo fue que te perdí A menos que me mintieras Yo, yo no sé qué diablo estoy haciendo aquí Esperando la verdad que salga de ti Como si no te conociera Tú mientes aunque lo quieras Dioris Dioris Yo, Javi, Kiondesh Lo veo en tu mirada Y tu falta de atención Señor, se ve de lejos Solita te delatas Y se siente como alasca El frío de tus besos A menos que me mintieras Y te vendiste como alguien Que no eras Mintiéndome De una y mil maneras Dime quién eres Dime quién eres porque no te conocí No te conocí No, no te justifiques tú no eras así No sé dónde ni cuándo fue que te perdí A menos que me mintieras A menos que me mintieras Yo, yo no sé qué diablo estoy haciendo aquí Esperando la verdad que salga de ti Como si no te conociera Tú mientes aunque lo quieras That's right Tú mientes aunque lo quieras Tú mientes aunque lo quieras